¡No! Está bien, no pagaré el salario de cinco hombres, sino de seis. Después de sudar copiosamente, la siguiente práctica consistirá en un poco de natación. ¿Qué? ¿Practicar más? Claro que sí, aún están muy verdes. Maestro, ¿por qué mejor no nos enseñe el arte de pelear? ¿Qué? Ninguno de ustedes está listo para aprender a pelear. ¿Cómo les puedo enseñar a pelear si no tienen suficiente fuerza? Les enseñaré el arte de pelear hasta que tengan la fuerza suficiente como para mover una piedra como esta. Lo que nos pide es imposible. No existe nadie que sea capaz de mover una piedra como esa. Ahora lo verán. Likey.